muy buena gente bienvenidos un capítulo más a guard hospital aquí estamos sobreviviendo intentando sobrevivir nada tenemos dos ataques que nos complementamos que los tenemos salvados de momento y seguimos con esta con esta serie que está está bastante interesante a ver cómo cómo acaba cómo acaba el tema y nada deciros que dejar un enlace aquí arriba para que quiera ver la serie completa pues ahí la tenéis vamos a empezar con con el tema de los de los trabajadores a cómo están vamos a hacer un tante a ver el tema que tenemos ahora vale es el siguiente esto ya se va a investigar por lo cual lo voy a dejar creo que lo pondré aquí y eso es hacer alcohol y el tema está ahora mismo vamos a ver el hospital a ver aquí está el tema no tenemos a nadie está la cosa tranquila no lo siguiente o sea me parece raro voy a por aquí está aquí lo reparto más y que descanse ahí ahora están en descanso y nada nos quedan tres días para para ese ataque mira ya viene otro ya viene otro la moral la tenemos al 27% está muy bien tenemos 211 salvados 115 fallecidos desde que empecemos la partida y bueno me parece que vamos bastante bien vamos a ir vamos bastante vale aquí en el centro médico a ver si tenemos algún oscuro ahora ya puedo empezar a meter más en las trincheras para salvar ese tercer ataque que se está poniendo la cosa un poquito cabezona vale esto por un lado lo tenemos en verde también lo tenemos salvado perfecto vale todo marcha todo controlado vamos a ver un pelín de velocidad ahí está a ver cómo cómo va evolucionando el combate tres días en tres días pueden pasar muchísimas cosas o sea entiendo no hay especies de mercancía hostia lo tenemos a reventar pero no vamos consumiendo van llegando vale no tenemos no tenemos puntos de personal que esto lo habéis dejado en los comentarios de contratar más médicos si lo voy a contratar pero el problema es que no tengo no tengo puntos de personal y a la que pueda pues ampliar e investigar el tema de los de los médicos que es aquí vale estos de aquí para ganar espacio pero mientras no los tenga no lo voy a hacer otra cosa que voy a hacer otra cosa que voy a hacer es investigar algo ya ahora que estamos muy relajaditos también sería buena opción dejarlo preparado e investigar ahora que lo estoy pensando no lo voy a hacer pero si lo dejo preparado porque lo que tengo puedo investigar esto pero también puedo dejar preparar el preparado de los médicos ahora que está la cosa tranquila y estos tiene aparte 40 22 son 28 minutazos y este tiene 40 me va lo voy a investigar ahora lo voy a investigar y lo dejo investigado de todos estos dos la cosa está tranquila vamos a aprovechar para investigar las cosas grandes como veis voy sobre la marcha os ha dicho una cosa y ahora que he cambiado el juego también te hace a pensar así vale y nada ahora que podamos intentar es cuestión azul también la farmacia está ya hay alguien cansado a ver agotado más lo sacamos y fuera bueno también quiero mirar a ver el tema de los sanitarios sanitario vale sanitario la cosa está bastante bien enfermeras también para de todo está controlado venga continuamos con el temita a ver qué sorpresa nos llevamos cuando vienen los los próximos enfermos vale nos vienen ya vienen nueve y nos vienen a las diez vale nos quedan dos horitas pero bueno son nueve eso para nosotros no es nada es poca cosa mientras tenemos que seguir subiéndolo todo intentando pues eso reducir o sea intentar tener suministros vale el almacén todo bien la campaña todo bien vale este ya están en descanso fatigados ya mismo ya mismo vale aquí tenemos a uno y aquí tenemos a otro poquita cosa nos van llegando farmacia y hay otro cansado para agotado por esa que descansar también podríamos meter aquí un buen meneo un buen meneo y dejar esto sentenciado son 23 23 horas son muchas horas muchas horas dos días ya nos queda a ver qué pasa vale moral pero vamos a morar estamos a tope aquí que pasa es más moral o venga a morar moral 99% todo más está tranquilito hemos tenido nuestro merecido descanso relajación después de esos capítulos anteriores con una tensión totalmente pero bárbara madre mía vale ver qué pasa aquí señor guardia general solicita que le enviemos comida pues esperan retraso retrasos en los cargamentos si lo hacemos nos lo pagarán con permisos de personal cojonudo y vamos bien de comida hostia 72 ojitos venga vale lo hace acepto acepto el tema ya tenemos 2 2 de personal necesitamos más para para el médico qué pasa vale han llegado más más enfermos vamos a ver cómo los gestionamos uno para cada uno 5 4 y 2 horas tú cómo estás estás ahí no venga vamos a darle ahí y aquí aquí están sobradísimos ya sin problemas todo marcha no tenemos ningún problema los ataques se van a gestionar bien la farmacia ya tenemos a otro cansado pero tenemos dos totalmente recuperados la comida vamos a tener que ampliar un hueco también más en la comida vale no me gusta dejarla va a ser lo próximo que investiguemos vamos a ponerlo aquí este está agotado también vamos a ponerlo aquí aquí que no falte nunca nadie este está agotado también vale dejamos a estos tres que vayan ahí y vayan dándolo todo cuatro doctores están a esperar nuevas tareas a ver que ha llegado más gente está llegando más gente hospital tenemos cuatro valores sin medicamentos vamos a quedar sin medicamentos por lo cual vamos a poner un personal ahí a tope dándolo todo 26 horas para acabar la investigación una investigación muy tocha vale entendido bien entendido otro exoacular vamos a ver aquí como tenemos el centro de rehabilitación para vamos a meterle vamos a meterle aquí uno aquí otro y aquí otro y que más y hasta de momento salimos de aquí y lo dejamos lo dejamos medio medio vale tenemos gente ya cansada vamos a ver vamos a hacer un tanteo este está cansado lo metemos aquí perfecto enfermera ya ya se cansan pero ya no se cansan tanto después del menú que tuvieron vale que pasa aquí coste reducido mejor bien 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 vale tenemos la farmacia otro cansado la farmacia así que van van a tope van a tope vale lo dejamos aquí donde donde el psiquiátrico porque tenemos sólo cuatro vamos a intentar subir un poco la producción va muy lento para que qué pasa para la rehabilitación corta perfecto mirá todos los que tenemos aquí ya en cola va a venir un ataque en breve dos días para que llegue las órdenes del cuartel general 23 de agosto estamos a 20 estamos cerquita ya estamos cerquita ya de acabar quiero de acabar este capítulo en teoría no sé si lo acabaremos o qué tú has a piñón aquí y comida que nos falte que hemos tenido que regalar hay un montón de comida vale que más los sanitarios sanitarios están perfectamente pero las enfermeras me da que no bien vale te pongo aquí y solucionamos el problema bien vamos vamos 41 41 minutos ya está ya mismo llegamos al tema este la habitación larga más probable de que la herida no termine de sanar o venga en rehabilitación larga estamos descongestionados no tengo por qué preocuparme ajustar la operación para conservar suministros por supuesto suministros ante todo vale y la cantina baja más justita ajuste de un sitio la cantina que pasa aquí el señor el paciente parece sobre de neumonía rehabilitación larga no regaló suministros porque aquí vamos justitos vale comunicado al cuartel general comandante web le informó de que el cuartel general está encantado con el regalo que le ha hecho usted y el teniente coronel maxi y yo ya llegan hoy hoy y y oa ganas ponía y hoy y si mac y hoy hay y hay el comandante eric en el del creo que podemos sacar la información de muy valiosa como muestra de gratitud hemos decidido enviarle algunos recursos adicionales a las otras estaciones hospital vale cuidado tenemos el tema de la espía el equipo de reconocimiento no les cuesta encontrar a los hombres interesados en las trincheras y en el hospital el comandante decidir tras ellos disimuladamente pues parece que se alteran en cuanto ven a un soldado poco después los exploradores siguen a los hombres hasta el campamento pequeño oculto en la arboleda en el interior hay muchos hombres y todos parecen hablar alemán cuando se fijan en el campamento se percata de que hay muchos documentos esparcidos alrededor de la tienda central algunos parece ser mapas de zonas dibujados a mano después de un rato termina de hablar y empiezan a desmontar el campamento seguramente para marcharse de la zona a informar sobre sus averiguaciones por un lado el comandante sabe que se ha que se habrá marchado en una hora o dos y se va ahora para avisar al corte general les perderá la pista por otro lado atacarlos parece arriesgado los hombres superan el número a su equipo y parecen armados con pistolas y por me lo estoy diciendo bien claro no por otro lado atacarlos parece arriesgado los hombres superan el número a su a su equipo y parecen armados con pistolas bueno pues informar al cuartel general el comandante decide avisar al cuartel general pues esto es una prioridad durante la retirada descubren a uno de los exploradores los espías alemán sacan las pistolas el comandante les grita que se que se retiren y huyan del campamento en medio de un tiroteo después de un rato cuando los exploradores están seguros de que no les ha seguido el comandante comprueba cómo están sus hombres parece que la suerte estaba de su parte pues no hay bajas ni heridos el comandante el ceño pues sabe que ahora los alemanes le han descubierto se cuidarán de tapar su rastro para que no les haga nadie también sabe que lo único que le queda por hacer es avisar al cuartel general ellos se encargarán de este asunto vale pues vamos a ver qué asunto vamos a ver qué asunto lo habíamos dejado por aquí el libro de llegar al cuartel general y avisarles sobre la actividad de los espías alemán cerca del hospital venga ahí vamos 12 horitas más venga 12 horitas la más de linda vale tenemos aquí una enfermera que agotada metemos aquí a la otra y arreglado vale ya mismo recibiremos el ataque vamos a ver cómo tenemos el centro de rehabilitación vale aquí aquí y aquí y sigue en verde se ha puesto tosquito el tema salir qué pasa qué pasa pues pues que es un ingeniero utiliza menos recursos para producir suministros médicos sí este por supuestísimo vale que te pasa a ti bien moral venga para arriba vale tenemos a una enfermera cansada aquí estás sanitario siguen siguen bien para los ingenieros tenemos ya este que lo voy a poner aquí porque estamos muy mal y vea que venga ese ataque que estamos ya esperando no creo que tengamos muchos problemas estamos bajo mínimos malditos además están lanzando gas adiós nos vamos aquí nos vamos ahora al químico el químico nos van a inundar ahora de químicos para curar vamos vale pues esto ha quedado así la campana vale permitir únicamente que se cierren las seguidas bien vale va a empezar falta personal en el puesto avanzado de primeros auxilios vamos a ver vamos a verlo vamos a verlo tenemos a tres no podemos poner a más también tendremos que abrir hueco vale ingenieros este está agotado se cansan pero vale pues van a empezar a venir van a empezar a venir heridos al hospital tenemos dos aquí ahí está bien descansado bueno venga pues vamos a darle ahí que ya el tema parece ser que está controlado 19 minutos para la investigación todavía queda un poco el tema de la investigación y el pabellón quirúrgico pabellón quirúrgico pabellón quirúrgico a ver más no llega nadie vale nos queda uno aquí pero tenemos que fabricar tenemos que fabricar mucho más aquí sí que vamos muy mal eh llegamos muy mal vale vamos a ver un avance rápido bastante rápido a ver que ahora lo tenemos más o menos todo controlado un poquito vale moral evidentemente moral vale y ahora sí que vamos a bajar un poco el ritmo vamos a ver que hay cansados enfermera agotado cambiamos sanitarios todo bien agotada para aquí y para aquí bien vale pues lo mismo seguimos dándole vamos bien vamos bien seguimos dándole un poquito más de velocidad a todo controlando el tema no tenemos a nadie vale vamos a ver que nos dan menos probabilidad de que la heria no termine de sanar la habilitación larga pues venga aquí a ver joder 11 horas eh 12 buena rehabilitación va a tener este vale vamos pasando el tiempo vamos a ver como tenemos esto ya tiene que haber al salir alguno vale vamos a meterle a trincheras a trincheras y a trinchera vale ya lo tenemos en azul esto nos hace falta algo de dinerito y aquí también vale por si acaso ya el resto los dejamos no vamos a tocar nada no vaya a ser que entre otro enemigo por aquí y nos pide un poquito desprevenido vale eh los químicos los de la guerra vienen ya empiezan a venir ya empiezan a venir vienen aquí hay 27 ojo eh nueve heridos nueve heridos heridos a trincha 18 vale en breve ya empezarán a venir aquí vale menos consumo perfecto y moral ah evidentemente vale vale va a venir todo aquí eh ahora otra vez entonces tenemos que estar bien preparados tenemos que estar bien preparados a ver si acabamos ya de de investigar esto de aquí se hace se hace eterno eterno la investigación para un médico para traer un médico más pero luego vale la pena luego vale la pena vale eh a la caza de espías el equipo de reconocimiento llega al corte general sin demora un oficial recoge el informe y expresa una gran preocupación según él ha recibido más informes sobre actividad de espías por todo el frente lo que sugiere que los alemanes están preparando algo grande el oficial les cuenta a los exploradores que están organizando una partida de búsqueda para atrapar a los espías les ofrece la oportunidad de unirse ayudar en la caza de los espías o dejar la caza de los espías a los hombres del cuartel joder a los del cuartel a mí ahora no me hace falta muchos giros para que me da igual vale vamos a enviar otra vez a al explorador y esta vez vamos a hacer esta aquí hay rumores entre los civiles sobre un nuevo medicamento que puede curar cualquier enfermedad estos rumores casi siempre son falsos pero aún así vale la pena investigarlo por supuesto que sí vale vamos a enviarlo venga farmacia tía cuidado vamos a aflojar ya vamos a parar tareas uff claro ves esto es lo que tiene el lira toda hostia vale vale tú pásate aquí ahora pásate aquí de momento vale y estos dos aquí a comida a tope vale y esto más o menos está controlado vale eh continuar que nos vamos vale joder acabo de salir de ahí y otra vez venga quien está cansado ahora tú venga otro más vale pues venga revisión completita y tiramos pa'lante tiramos pa'lante un paciente ha muerto a causa de su seria durante el traslado lo siento mucho lo siento mucho amigo pero yo no puedo no puedo hacer más vale y aquí que cuando viene más heridos tiene comida 30 heridos vienen el 21 a las 10 a las 10 y 12 todavía queda un poquito vale vamos a darle velocidad a tope esta cosa tranquilita 21 21 21 eh esto ya no tenemos a nadie aquí y aquí sí que esto es lo que más tarda 14 horas 12 horas curar esta gente aquí sí que debemos tener unos cuantos vale venga ya tenemos a a un ingeniero curado pero tenemos a otros pocos esto lo metemos vamos a intentar quitarnos esta mierda encima vale se está agotado también vamos a meterle aquí vale le metemos a psiquiatría vale vamos bien sin problemas tranquila la cosa podemos estar relajados aquí curando de de chill el rayete no pasa nada a ti también a ti también todos somos felices pues nada tranquilidad de momento de momento a ver lo que nos dura me estoy reservando aquí los soldados para si hay un ataque pues poder luego eh sacar a los a las trincheras este de aquí este de aquí vamos a venir aquí hace falta aquí esto pero bastante vale ojo ojo que la moral ha bajado muchísimo ha bajado muchísimo y me sigue bajando muchísimo necesitamos traer a los a los pacientes de aquí de las trincheras tenemos que ampliar el tema tenemos que ampliar el tema vale venga llega este tenemos un grave y un favorable ahí está vale vamos a aflojar un poco el ritmo vale tenemos gente cansada sanitarios por supuesto igual del cementerio estacado y y ahora sí que vamos a tener que esperar bastante más mira ves esto el tiempo rápido este es el problema vamos a poner tiempo rápido que se te pasa se te pasa y luego que se recuperen si los dejas así como estos de aquí estos luego tardan mucho más eh la farmacia tenemos a otro ya vale tú venga pásate aquí si es aquí venga dos horas ya y tenemos la de esto investigada lo que es la lo de los médicos el espacio coste aumentado rehabilitación larga cuatro horas venga cuatro horas me da igual no voy a gastar material aquí porque así vale menos coste de de material 12 vale ahora sí que ya nos han llegado unos cuantos a ver qué pasa aquí vale nos han llegado más para bueno el quirúrgico no hay problema este aquí sí que está el problema porque aquí son muchísimas horas y entonces vamos a descansar aquí descansar aquí vale y esto pues nada sobraos estos sobraos venga ir sacándolos y llevándolos allí y aquí qué vais trayendo qué venga eso sacar de ahí a todos los que podáis porque si no se me van a morir cuantos han muerto pues una felicidad seis cuidado eh cuidado con las tincheras tenemos que reforzar eso eh con más camilleros rehabilitación corta por supuesto y tú qué rehabilitación larga pues no me queda otra no hay otra mira agotemos todo esto lo tenemos a tope venga vamos a acabar esa investigación y vamos a empezar a recolectar un material farmacia cuidado aquí este está agotado madre mía están agotado agotado y tú para acá y tú para aquí sanitario agotado uff empiezan a agotar en serio ya los sanitarios vamos a meter aquí o a que nos traigan los los que tienen en la avanzada vale y la enfermera agotada esta vale está aquí esta aquí esta también está agotada y esta la metemos aquí bien vale tú qué te pasa vale coste reducido por supuesto bien 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 yo creo que va a venir otro ataque ya por aquí o este es el último puede que sea ese el último vale pues nada vamos a seguir con el procedimiento habitual tenemos buena moral vale vamos a ver el hospital de campaña cómo está el tema nos han traído tres más este está crítico cuidado vale este tiene que esperar aquí tiene que esperar aquí y el grave tiene que esperar aquí mierda han llegado muy tocados han llegado muy tocados eh han llegado muy tocados han llegado muy tocados van atendido ya el crítico no entiendo vale coste reducido no mal que hemos nos hemos dado a fabricar esto si no iríamos bastante vale ya tenemos vale ya tenemos el psiquiátrico ya la ampliación no entiendo a ver mejoras sí la del químico la del psiquiátrico está la que vamos mejor a vale ya podemos meter aquí un doctorcito más pero tenemos que ficharlo vale otra cosita que hemos dicho hueco de camilleros hueco de camilleros en vivienda enfermera, no, aquí no puración centro de rehabilitación y hospital de campaña hospital de campaña aquí 10 camas más un espacio para enfermera, más un espacio para equipo sanitario 19, sí, vamos a darle aquí nos hace falta empollar esto venga, tú vente para acá para aquí y para acá todo lo que podamos gestionar, mejor que mejor cuidado que cuidado, cuidado, esto es serio tú ponte aquí, no quiero parar de fabricar aquí, vamos a ir tirándole vale, vamos a que le pasa aquí a esta, esta es vale, enfermera aumenta la velocidad de las operaciones por supuesto vale, y otra cosita más moral sube moral, moral, moral moral, vale vamos a ver quién está cansado sanitario, porque aquí no cae más vamos a meterlos aquí enfermera está agotada y los ingenieros los tenemos curados vamos a meter en alcohol alcohol aquí a tope vale, aquí que pasa vale, sube la moral, perfecto 80, bien hospital de campaña tenemos más vale, estable seguimos aquí con los químicos a ver si conseguimos sacar todo esto vale, tenemos a un ingeniero cansado a este de aquí te meto a ti y arreglado la farmacia y otro otra vez este que no he visto vale, vamos al lío vamos al lío ¿qué te pasa a ti? ¿qué te pasa a mí? el camillero pues la traja mejor se cansan más despacio se cansan bastante más despacio cuando trabajas o no siempre trabajan en grupo vale ¿qué pasa ahora? no me queda otra entendido de aquí amputar la pierna sí, sí ya veo que os sabéis que da gusto después de las trincheras ya la habéis sacado todo pero ahora viene otro y me vais a estar dando un poquito la puñeta ¿verdad? me vais a estar dando un poquito la puñeta pues venga seguiremos gestionando el tema señor me gustaría informar de que espérate que le di play que he escrito una nota de recomendación para los pacientes de hospital de campaña acaba de llegar vale, a ver quién acaba de llegar uuuh terminal cuidado cuidado terminal venga si tú llegas terminal tío si tú llegas terminal vas a morir esto es lo que me habéis dicho en los comentarios pues poco voy a poder hacer aquí este es el VIP vale pues el terminal aquí vas vale moral 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 buscamos la moral buscamos la moral como sea hay cuatro pacientes de hospital de campaña hay cinco pacientes de hospital de campaña van llegando más todavía o venga esto está terminal o venga afuera no el favorable no el terminal eso es hostia que malvamos de de los psiquiátricos de los psiquiátricos hostia esto lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí vale y así me va a quedar vale tenemos una enfermera cansada vale esto tenemos todo operativo vamos a quitarnos esta mierda de encima y tenemos que empezar a producir no vamos a dejar ya de tonterías de investigaciones ahora porque ya esto se está poniendo feo no me gusta no me gusta como está la cosa si está agotado metemos aquí y este está bloqueado no podemos meter más vale vale voy a despejar esto un poco porque sí que es verdad que vamos a llegar a los 20 pues mira tiene el inchi tiene inchi y ahora sí que podemos meter algo de moral algo de moral no mucho vale con esto ya hemos despejado algo vale ahí está vale moral sube perfecto 90 campaña tenemos a 2 que estos 2 lo vamos a tener que meter aquí porque es que ya no nos queda sitio con esta gente vale sí podemos buscar el médico ya nos pedirá 5 me parece encargar al personal me parece nos pide 5 el médico ah no 4 coño pues venga métele al final pedido vámonos vámonos quiero ser médico ya vale ya este vale este es un médico o el químico se cansa mucho más despacio no hay bastante el índice de complicaciones aumenta un poco la moral cuando trabajan come una más eficiente no le afecta yo creo que se cansa un poco más despacio vale entendido no tenemos más opción y coste reducido por supuesto que no tenemos las cosas para baterar cohetes seis horitas vale hostias un proceso de movimiento habitual como tenemos hospital de campaña tiene que estar vacío vale ya está vacío lo tenemos aquí ahora nos tiene que llegar el tren nos traen alguno nos trae un médico a las 9 4 ya queda un montonazo vale pues queda un montón hostial en el cementerio que pasa el cementerio ya nada vale vamos a ver más velocidad un poquito más hay que llegue ya el tema de los me cago en la leche fuego de artillería bueno tenemos los ataques los ataques pues completos estamos bien a ver cuántos nos traen a ver cuántos nos traen ahora vendrá lo del gas químico seguro otra vez ¿no? ostras menos mal ¿cuántos? 18 heridos en las trincheras vale bueno este será el último ataque ya 21 horas no creo que llegue hagamos ni esta misión no creo no creo que la hagamos no creo vamos a darle caña vamos a hacer un a ver cómo está la gente vale tú te vienes aquí los ingenieros están intactos vale pues le damos le vamos dando sí, sí, sí sí, sí sí, sí vale vamos a parar señor me gustaría informar de que he escrito una nota de recomendación vale ha traído a alguien ya vamos a ver espérate utiliza menos recursos y ¿y quién está cansado? tú vale uff, el alcohol cuidadito 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 eh sanitario bien enfermeras bien vale vamos a ver quién ha venido no ha venido nadie supongo que está al venir uy esto está lleno vamos a sacar aquí gente vamos a sacar gente a ver vamos a meter un poquito de moral y un poquito de giros ahí está vale ya por lo menos hemos vaciado un poquito una rehabilitación vale ¿qué pasa? reducir coste toda la vida y estoy deseando ya que llegue este ataque ya estoy deseando ya que llegue el ataque nueve llega un camión nada ahora llegan ahora sí ahora sí 14 ahora me llega el médico de puta madre vamos a repartir un poco la faena vale y este aquí no tenemos recursos de estos podríamos hacer un pedido porque vamos uff tiempo rápido es mortal vamos vamos sobra de pasta de giros yo creo que podemos hacer un pedido exclusivo vamos a hacer vamos a encargar a ver que tenemos aquí pues yo creo que esto lo máximo que podamos vale son 30 están bien comida alcohol alcohol venga al máximo también y ojo con el químico ojo con el químico venga ya que hacemos en el pedido lo hacemos a tono grande venga que nos lleguen aquí algo vale aquí que pasa entendido vale cuando haremos esta investigación se acabó ya el tema de de investigar porque tenemos las producciones muy bajas y necesitaremos esos ingenieros para recolocarlo están reventaditos de puta madre o sea están reventados vamos a dejar que descansen y esto va a tener que quedar así de momento vale vamos a hacer un poquito pues si si vamos vamos aguantando vamos aguantando gente vamos aguantando poquito a poco esto ya está reventad que tenemos por aquí voy a giros más giros más giros de momento esto porque nos pueden ir nosotros bien para la moral no es que tengamos un bajón de moral vale este que es pacientes el psiquiatra trabaja más rápido y se cansa más despacio eso eso hagamos de cajón venga aquí ya está todo listo aquí es donde tenemos el berenjenal y aquí tenemos a uno que también tenemos esto solucionado 27 cuidado he herido 5 22 en las trincheras joder nos tienen que traer todavía gente vale ahora ya se han descansado ahora nos vamos a las producciones pero a muerte aquí y aquí todo esto a tope y nos hace falta más ingenieros muchos más ingenieros se comen muy rápido lo que fabricamos muy rápido el 23 de agosto todavía le queda todavía le queda los auxilios están cansados los camilleros y tanto dos cansados y el del cementerio vale pues aquí que no falten y te meto uno al cementerio enfermeras siguen bien los ingenieros siguen bien produciendo vale no voy a investigar nada ahora de momento he investigado dos cosas bastante bastante fuertes a ver tú acá tú aquí luego en sanitario para el hospital de campaña ya hemos conseguido ganar más espacio pero necesitamos ganar el puesto avanzado puesto avanzado pensaba que era el avanzado y me equivocado el puesto de campaña el avanzado era este le da sin bueno son cuatro horas vamos a mejorarlo va podemos podemos además que ahora llegan provisiones o sea que vamos a meterle uno aquí y uno aquí y así no lo quitamos ya en el nightmare vale así tenemos más espacio para los sanitarios en el hospital de campaña cuando haya que reforzarlos pues los mandamos aquí vale una moral de un 95% 134 fallecidos 249 jurados y y y y gente creo que lo vamos a lo vamos a ir dejando por aquí creo que es un buen momento vamos bastante bien no no parece ser que que hayamos sufrido mucho en este en este capítulo y y y nada gente muchas gracias por haber llegado a esta parte de a esta parte de de la serie y lo dicho que el que le guste la serie y esté interesado pues tengo la serie desde el principio que está muy interesante y es un juego que es bastante bastante chulo que te pone en tensión te deja ahí en tensión un momento angustioso pero pero también a la vez un poco agradable ¿no? unas sensaciones de hostia de como gestiono las cosas y tal está muy bien está muy bien bueno gente muchas gracias por haber llegado a esta parte del vídeo y nos vemos pronto todo 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 Gracias por ver el video.